Esto ya es otra cosa, lloviendo y nos vamos al monte, a preparar una ruta, mañana, ruta extrema. Hoy vamos en Toyota, porque vamos a hacer unos enlaces para la extrema, para mañana, que ya somos más. Estoy entrando en el Toyotita, V6, como podéis ver. Bueno, vamos a bajar la música y os cuento. Como decía, hoy en Toyota, que Toyota para paseos, vale, el Toyota vale puta madre para paseitos. Entonces vamos a marcar unas alternativas y mañana, que hace mucho está lloviendo, bien, ya está lloviendo bien, aunque aún no está el terreno mojado. Vamos a marcar, joder pa' la mano, vamos a marcar unas alternativas por la Zapateira y el Monte Xalo, que hace bastante que no vamos. Y vamos a las zonas de barro y trialeras mañana a lo loco. Y mañana en Nissan, extrema en Nissan, paseo como hoy, Toyota. Va bien el Toyota, no va mal. Pero el pique está ahí, el pique está ahí. Los amigos de Zumba la Kazan mandan, y no el resto de putas bandas. A ver, la liamos un poco. Jeep caca, Land Rover no va, no va, rompe antes de salir de casa. El Jeep rompe al llegar al monte, más o menos, por ahí se andan. Luego Toyota va bien, si no te metes a hacer animaladas porque rompe a la caída. Y Nissan es infalible. Nissan manda y no vuestra puta banda, chicos. Aquí estamos los chalaos, nos vamos a preparar las alternativas por la Zapateira aquí al lado.